Y hoy nuevamente venimos con las noticias diarias y esta vez traemos noticias de la serie Redmi Note 13 Y es que ya hace algunos días te he hablado algunas de las características que estos van a tener Pero ahora se ha filtrado mucha más información de estos nuevos dispositivos que serían 3 Así que si quieres saber de qué se trata no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video Muy bien, como les dije al inicio vamos a hablar acerca de la serie del Redmi Note 13 El día de ayer estuvimos hablando de la serie Xiaomi 13T Pro y 13T normal Pero hoy vamos al Redmi Note 13 Y es que estos dispositivos van a incorporar diseño bastante similar a la gama alta Sin embargo algo que no va a resaltar en esta serie por algunos de los datos que se vienen filtrando Es que no va a tener bordes realmente delgados sino que van a ser unos bordes más pronunciados Además se han filtrado ya 3 modelos, el Redmi Note 13 así a secas, el Redmi Note 13 Pro y finalmente el Redmi Note 13 Pro Plus Me imagino que con final 5G Y es que estos 3 dispositivos van a venir con 2 procesadores En el caso del Redmi Note 13 va a venir con el Snapdragon 695 Mientras que el Redmi Note 13 Pro y el Redmi Note 13 Pro Plus vendrían con el Mediatek Dimensity 7200 Un procesador bastante solvente que estoy seguro que va a dar mejores resultados que el Snapdragon 7 de primera generación Bueno eso es lo que yo pienso Pero no solamente sabemos esto sino que por lo que se ha filtrado también sabemos que las baterías van a ser monstruosas Y es que el Redmi Note 13 y el Redmi Note 13 Pro van a compartir esta característica De tener una batería de 6000 mAh Así es, por primera vez la serie Redmi Note va a incorporar una batería bastante gigantesca de 6000 mAh Que esta vez no lo vas a poder terminar en un solo día Eso es lo que yo pienso Si es que el sistema está relativamente optimizado Además estos 2 dispositivos van a venir con un cargador de 67W Eso significa que vamos a tener carga relativamente rápida Mientras que el Redmi Note 13 Pro Plus va a tener una batería de 5500 mAh Con una supercarga rápida de 120W Lo normal que se viene viendo en la serie Redmi Note con terminación Pro Plus o Pro Plus Como tú lo quieras pronunciar Entonces son estas 2 características que se ha filtrado Uno que supuestamente los marcos no van a ser tan pequeños Y otra que la batería va a ser de 6000 mAh y de 5500 mAh ¿Qué piensas tú? ¿Tienes alguna esperanza más de que como vengan estos dispositivos? Déjamelo aquí en los comentarios Por cierto, algo que se viene especulando es que la nueva serie de gama media de Xiaomi Va a quitar por completo las cámaras macro Eso significa que probablemente no veamos cámara macro en estos dispositivos Eso sería espectacular Tendríamos una cámara principal, una cámara de profundidad y una cámara gran angular Todavía no creo que nos traigan la telefoto en la gama media Sin embargo si nos ponen una cámara de profundidad bastante decente Creo que las fotografías en modo retrato nos saldrían bastante bien ¿Y qué esperas tú más? Te estoy leyendo aquí en los comentarios No te olvides de darle manito arriba si te gustó esta noticia Y nos vemos en un próximo video Recuerda, yo soy Fer Zavala Chao, chao Só tú ganes de darle manito arriba si te gustó esta noticia Chao, chao